Síguenos en nuestra página de Facebook, La Nueva Era TV. Fianza, hay un juguito por ahí. ¿Quién es ese tío? ¡Ah! ¡Esto! ¡Ah! ¡Esto es el mío ese! ¡Ey! ¡Vamos a ver que no te salude! Tranquilo, todo frío. ¡Todo frío, todo bien! ¿Me pasamos ayudando aquí? No, ¿y qué es lo que ustedes dicen? ¡Espérate! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es el otro hermano! ¡Déjame sonido! ¿Y qué es lo que es mío? ¡Ey! ¡Dime a ver! ¡Cuéntame de ti! ¡Cállate! ¡Vamos rebajando esta época! ¡Espérate! ¿Cómo es? ¡Espérate! ¡Cuéntame de ti! ¡Cuéntame de ti! ¡Estamos bien ahí! ¡Casi casi está la comida! ¡Montemó! ¡Para ir! ¡Si! ¡Espérate! ¡Para que pasa no hambre metiendo aquí él! ¡Yo creía que iba a ser comida y toda la vaina aquí! ¡Pero ya están atracadas! ¡Tiene la carita de atracador, topo! ¡Ya están atracándola! ¡Oye, oye! ¡Dime decirte! ¿Te acuerdas de eso ahorita? Dame mil pesos para comprar un refranjito Estoy de Granado Te lo estoy diciendo, no voy morita papi No, no voy a caer a tu hermano Esto es hombre mío de verdad Dame mil pesos Y ya, está comiendo la ropa Y es verdad que está cocinando Claro, está cocinando Dime, ¿a dónde fue que te metiste? ¿Por qué tú te metiste ahí? No, pero dime tú ¿Qué estás hablando de que tiene esto? Como va a comprar esto, vamos a ver Ese tipo no te va a comprar nada, ¿qué es lo que tú dices? Pero dime, ¿tú no tienes gente ahí? Ese tipo no va a conseguir algo Ese tipo se le ve Ese tipo yo lo conozco, ese tipo lo hace historia Pila de historia Pila de lucha vas tú a coger con ese tipo Ey, de los míos Llévate de ahí y vete Porque él tiene otra Siempre tiene que hablarle, siempre le hace La gente siempre tiene que estar hablando baño Como que ese hombre es así Ya también que me están haciendo coger ¡Huepa, papá! ¡Huepa! 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 NPTADA Oye, cámbiate, y cámbiate que vamos a solmar ¡Vamos! 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 ¡A ver de respetar! ¡Vamos! 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 No, 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 no. Pregúntale, pregúntale. Eres grande, le va a dar de locos. Cállate, no te salió, estoy muy feo. Pero está muy lindo aquí, qué hermoso. No, 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 no. Mira, yo quería venir a solimar. Mira qué belleza. Vamos a poner aquí a Luchamito. Dime, que yo he visto. Esa es una buena chica, es que no, dile que deje su vergüenza, que vergüenza muchachas, si, esta bonita tu aqui oíte, a ver que se va a disfrutar, mira la pasada de lo que vamos allá, cuéntame el malo, en serio, el papá es bacanisimo conmigo, ahi va el frio, con ella que tengo que asociar, tu supito ella, si no va frio ahí no, tienes que ir con la hija de los padres, ten cuidado, eso ahi que eso esta bien, Vamonos, vaman, vamanos, que quiero masjar, tengo calor, si papi tengo demasiados caras, eso a eso tantito, tuve, vaman lo que pasa es que no tiene un calibre bacano, vamonos ¿Esa no la muestra? ¡Claro! ¡Claro! ¿Quién es ese tipo con el que ella anda? ¡Uno de esos! ¡Son muchas! Las mujeres no son fáciles. ¡Quieres una foto! ¡Quieres una foto! ¡Quieres una foto! ¡Tu vas a grabar! ¡Es un video! ¡Es un video! ¡Tú y toda esta gente con aquellos andan! ¡Ellas me van a agarrar! ¡Ay Dios mío! ¡Qué fuerte! ¡Para Dios mío! ¡Dame un minuto! ¡Dame un minuto para llamar! ¡Pero yo no voy a llamar! ¡Mándaselo por WhatsApp ya! ¡Yo voy a ir a comer jugo para pasear! ¡Pero no me coge la llamada! ¡Cosa hay que decirle! ¡Pero vamos a esperar a ti! ¡Porque ya no se van a ir! ¡Estamos aquí! ¡Para que él venga para acá! ¡Pero hay que seguirle a esta gente! ¡Párate de ahí! ¡Párate de ahí! ¡Márate de ahí! ¡Pouey! ¡Déjame grabar eso! ¿Qué fue lo que te pasó? ¡Déjame grabar! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Pero, no te ruego eso! ¡Pero me da popito! ¡Ni el gato está ahí! ¡Ese otro que más lloraron! ¡Ni el gato! ¿Y con cuál te llaman? ¡Este es hermoso! ¡Este es abenido! ¡No te lo metemos! ¡Me toco los esquichos! ¡Pero aquí algo ha pasado! ¡¿Qué tiendas?! ¡Eeeh! 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 ¡Weeey! ¡Me duele! ¡Eeeh! ¡Que fué! ¡Que tu quieres ayudarme! ¡Eh! ¡Papá! ¡Eeeh! ¡ VA! ¡Ya se començo! ¡Oye! 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 ¡Eeeh! ¡Esse hombre! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Que tu nunca se ve allá! ¡Eeeh! 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 Venga, 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 venga Venga, venga, venga Pero muy bien ¡Claro! ¡Estamos en privada! ¡Vaya! Prima, cogele con caima, cogele con caima Ya vamos, no, vamos a hacer el culo aquí Por aquí, heroica, no te apuro No, 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 no ¡Aprima! ¡Ay, por esa gente! Esto es lo que un abusador ¡Pueses lo que dice! ¡Pueses lo que dice! ¡Pueses lo que dice! ¡Deje estar hablando mucho ustedes! ¡Qué! ¿Qué ha手 que de qué hay? ¡Es el miedo losos! No, no, es, no, no ¡Yo no lo veía, imagínense! ¡Cantrol a tu lado! ¡Oye! ¡Fuellate, fuérate! ¡Oye,stro! ¡¡ readout! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mana! ¡Mana! ¡Suscríbete! Te perdiste este espectáculo Estas gentes se espojaron ¡Sieron golpes! ¡Se ahogaron! Espérate, espérate, el gato El otro, el guaguaguano ¿Por qué bajaron al flaquito de la lente? ¿Y cómo? ¿Cómo se le dio el agua? ¡Yo me tengo que trazar! ¡Suscríbete! ¿Pero ya se acabó? Sí, mi amor, pero oye Esto el barrio no tiene que saber ¡Vámonos para el barrio! Para el barrio no tiene suerte ¡Se me encuentran en el barrio! ¡Ay! ¡Déjame! 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 Ay, ay, ay. ¡No, no, no, no! ¡Uy, la que! Tu estas es el marga. Vente, vente tu. Pero ven, primo. Yo te he de eso. ¡Vamos, no voy a ver aquí porque vos fue casado, oye! Oye! El barrio estaba la vida con esto. Cállate. Tu viste con esto. Llegó guapa. Ay, Dios. ¿Y por qué tú estuviste de un lado robando? Le rompió la marchita chanqueta, coño. Pero miren esto. Ya, ya, papá, tranquilo. y esta chismosa no le hagas a casa esta la preocupacion suelta en mano suelta en mano diablo loco pero ese tipo no hace eso lo voy a matar hoy y lo voy a chocar por el lado por atrás no se la llave me perdió la mia tambien la mia apareció la llave la llave no te apures yo lo remolco yo lo remolco veis esta a calea de aire esta a calea de aire inete tienes seguro I,I,I vamos a cargarla mamá ahí vamos de Síguenos en nuestra página de Facebook La Nueva Era TV